Vamos a recibir al diputado Frente Amplista, Carlos Varela, que lo tenemos aquí, que ha venido gentilmente hasta nuestro estudio. ¿Cómo le va, Varela? ¿Todo bien? Buenas tardes, un gustazo estar realmente acá con ustedes. Yo quiero empezar, porque vino por un tema en particular que queremos hablar, que tiene que ver con la ley de financiación de los partidos políticos. Pero antes de eso, me parece oportuno aprovechar a alguien que me corrija o me lo explique. Porque ha hecho gran parte de su carrera política con Danilo Astori, con el contador de Danilo Astori. Entonces me parece oportuno poder preguntarle a Carlos Varela qué es lo que se siente en este momento. Mis últimos 30 años de actividad política estuvieron pegados a Danilo. De antes, inclusive, de conformar a Asamblea Uruguay. Así que ustedes imaginarán que en este momento, lo primero que siento es una especie de orfandad. Ese es el primer sentimiento. No porque pudiera imaginar que esto iba a suceder en algún momento. Pero cuando sucedió, realmente el impacto ha sido tremendo. Hay una sensación que es ambigua, ¿verdad? Por un lado, con una especie de soledad. Y por otro lado, un enorme desafío. Porque nosotros ahora, los que quedamos, tenemos el compromiso de seguir adelante con la fuerza política que él creó. Y sobre todo, seguir adelante con la práctica política que él llevó adelante. Que creo que en estos momentos, siempre fue necesario. Pero en estos momentos de crispación, de degradación muchas veces del discurso político, que se usa más el insulto que el argumento, creo que lo que nos enseñó Danilo que era pensar, ser razonables en la argumentación, saber que en el otro siempre hay una parte de verdad. No aquello que en ellos y en nosotros, en Danilo no existía como tal. Creo que es una obligación seguir adelante. Hay todo un pensamiento astorista que hay que sostener y fortalecer. Y quiero aprovechar, porque me acabo de dar cuenta, yo estuve allá en el programa, la dinámica de las cosas. Astori falleció el viernes. El viernes. En el programa se le hizo un homenaje pasando tramos de las dos últimas entrevistas, o por lo menos dos de las últimas. Una fue la última claramente, que fue hace pocos meses. Junio, fue mayo, junio. En junio de este año. A 50 años del golpe de estar. Exactamente. Y otra que había sido en el 2021, ambas por Zoom, aquella por la pandemia, y esta porque él no estaba saliendo de su casa. Y aparte estamos usando mucho para las entrevistas la fórmula del Zoom. Quedó después de la pandemia y es válida también. Pero me di cuenta que en el multiempleo que tengo, desde el viernes hasta ayer, no había hecho referencia pública. Y aprovecho para justamente decirlo, porque me doy cuenta ahora que me olvidé yo de hacer un mínimo comentario. Y yo creo que algún día cuando se escriba la historia de estos años, porque las historias hay que escribirlas con cierta distancia, Daniel Astori va a ser una figura fundamental. Fundamental para el Frente Amplio y fundamental para el país. Y no hubiese sido lo mismo el Frente Amplio sin Astori. No es casualidad que Tabaré Vázquez haya, antes de las elecciones, señalado en un momento donde la economía era lo más grave que tenía el Uruguay, porque era la economía que estaba el país en chopomada, más allá de que ya empezaba a sentirse algún síndrome, pero el problema era la economía. Lo primero que dijo fue, miren que yo voy a las elecciones, pero Daniel Astori va a ser el Ministro de Economía. Y no es casualidad que yo ha sido, y que fue clave para que el Frente Amplio por primera vez ganara las elecciones. Y tuvo un papel preponderante, como Ministro de Economía, como Vicepresidente, y nuevamente como Ministro de Economía. Por eso, yo digo, se fue un personaje irrepetible, y de los tres grandes del Frente Amplio, porque la gente, de los tres, de los cuatro, podríamos decir por Sereni también, Sereni ni hablar. Claro, pero Sereni lo dejo como Artigas, por arriba viene el más. De Tabaré Vázquez, Mujica y Astori, ¿está mal decir que Astori era el más Frente Amplista de los tres? No, yo no me atrevo a decir que fuera el más Frente Amplista. Pero entiende por dónde vengo. Pero que era absolutamente Frente Amplista, no tengas duda. Era esencialmente Frente Amplista. Y a veces pagó precios por eso. Porque era Frente Amplista y coherente con el Frente Amplismo. Y serenista, muy serenista. Él ya estaba al lado de Sereni, antes de la dictadura. Siempre estuvo al lado de Sereni. Claro, pero digo, base por el tema de edad, uno no llega, pero digo. Siempre estuvo al lado de Sereni y Sereni fue quien lo puso a su lado, convocándolo a la comisión de programa cuando Danilo era decano. Pero hay una cosa que algunos consideran una contradicción y yo creo que no. Para Danilo, primero estaba el Uruguay. Después el Frente Amplio y después el sector político. Entonces algunos dicen, bueno, y el más Frente Amplista, que para Danilo, el Frente Amplio y el Uruguay van de la mano. Era lo mismo. Él siempre decía, no nos puede ir bien a nosotros como fuerza política si al Uruguay le va mal. Y si al Frente Amplio le va bien, al Uruguay le va a ir bien. O sea, no hay contradicción. Pero yo quiero señalar eso. Él siempre puso por delante y pagó un precio por ello, a veces en la interna del Frente, al Uruguay. Y lo que él estaba convencido, que estaba bien para el Uruguay, lo llevó adelante, pese a los costos políticos que muchas veces pagó. Porque la historia de Danilo es también la historia de muchas veces de... No digo tristezas porque en política no es eso, pero si hay frustraciones a partir de posiciones que él defendió y que estoy convencido que cuando pase el tiempo el país todo lo va a considerar. Más de uno le va a tener que pedir disculpas de todos lados. Y incluso desde dentro. Sereni también vivió alguna cosa parecida sobre el final de su carrera política. ni hablar Hugo Batalla cuando se fue. Es un caso aparte porque se fue y llegó a participar y ser vicepresidente por otro partido. Y uno hasta puede llegar a entender eso. Pero Astori, desde dentro del Frente Amplio, fue muchas veces combatido con lo peor que se le puede decir a un político que es decir vos sos del otro. O sea, esto es como que... No, digo... El otro día la gente de algunos se enojan conmigo. Yo tengo que ser ejemplos futboleros porque me divierten. Pero el otro día a un funcionario nacional el coordinador deportivo el insulto fue ponerle enojada a la hinchada le puso es mancha. O sea, como diciendo no hay peor insulto que para alguien que está en un club decirle que del otro. Decirle a Astori que no era frente a prista o que era de derecha o que era de un vendido a los otros era lo peor que se podía hacer. Sí, yo creo que eso el tiempo saldó ya en los últimos tiempos eso no estaba arriba de la mesa. Hubo un momento que él dejó de ir a las murgas yo iba al Club Malvin tenía la mesa atrás de él y las murgas eran muy duras. Eso fue un episodio muy particular con un hamburgas específico que luego le pidieron disculpas. A ver, Danilo conocía los códigos del carnaval era fundamentalmente carnavalero pero a veces y siempre pasa no con Danilo pasa con muchas figuras que hay siempre una vuelta de más y yo soy carnavalero pero creo que a veces se les va un poco la mano en algunas cosas y no fue que lo recuerdo perfectamente el episodio él no lo sintió como un ataque personal pero sintió que sus hijos lo habían sentido como tales eran chicos todavía. Y además había una cosa por ejemplo no digo el teatro verano pero en el Club Malvin que era donde yo iba había un momento en donde había gente mucha gente que aplaudió estando él ahí la agresión. Yo quiero recordar fue un momento muy especial fue la reforma del 96 donde Danilo junto con Sereñi quedaron un poco enfrentados al resto del frente se generó un clima que no era la verdad hacia afuera y muchos frenteambristas estaban enojados con Danilo después de ese tiempo saldo esas cosas pero a veces hay que pasar por las circunstancias en medio de eso se dio ese episodio con esa murga que yo insisto se lejo un poco las manos después los propios directores de la murga el personaje con el tiempo conversaron mucho con Danilo y todos se entendieron pero fue un momento complicado está bien dejemos de lado Danilo por ahora y vayamos a algo que le preocupa a mucha gente y que tiene que ver con la transparencia yo lo llamo así de de los aportes para financiar proyectos políticos partidos políticos agrupaciones ¿en qué está esa situación y cuál es el planteamiento suyo? vengo de la comisión se acaba de reunir la comisión así que las noticias son de ahora nosotros teníamos un compromiso que era que el jueves que viene dentro de dos días se votaba en comisión el proyecto un proyecto quiero señalar que era la síntesis de lo que aportó el Frente Amplio desde el 2020 porque quiero recordar esto estamos desde agosto del 2020 con este proyecto de transparencia que en realidad es financiamiento de partidos políticos hace unas semanas el partido colorado y el partido independiente trajeron un proyecto diferente en algunos aspectos siempre quedó claro que el Frente no tenía los votos para sacarlo por sí mismo el proyecto necesitábamos sí o sí que la coalición también moviera ¿cuánto volcón cómo es eso que hay un porcentaje por dónde anda eso? a ver el tema es que las comisiones se conforman a semejanza del pleno nosotros somos minoría somos la minoría mayor pero somos minoría por lo tanto ni en la comisión para llegar a la mitad también no, ni en el pleno teníamos los votos y no se sumaban otros partidos el aporte del partido colorado y el partido independiente la verdad que una vez puesto al lado del Frente Amplio tenía enormes semejanzas con una diferencia importante nosotros sosteníamos que las empresas no podían aportar el partido independiente del partido colorado y el resto de la coalición lo habían enseñado en su momento decían que sí podían aportar y en realidad nosotros lo que evaluamos es lo siguiente nos parece que en esta circunstancia que está pasando el país es imprescindible que haya una ley si el precio a pagar era que nos bajáramos de esa demanda de que las empresas no pudieran aportar y que obviamente no lo podíamos hacer con nuestros votos aceptamos que sí pudieran hacerlo bajo determinadas condiciones y era que obviamente aquellas empresas que contratan directamente con el Estado ni que son subvencionadas pueden hacerlo hasta por la transparencia de las propias empresas quiero señalarlo que tienen un límite que es lo que estamos conversando un tope no se puede aportar cualquier cantidad de dinero y que todo debe ser a través de la bancarización o sea todo debe quedar registrado no puede haber aportes con un maletín para ser claro eso se aceptó todos lo aceptamos hicimos otros ajustes a ver hoy lo decíamos en la comisión prácticamente el 80% de lo que se nos propuso el partido colorado o el partido independiente lo aceptamos ¿y el partido nacional? el partido nacional no intervino nunca en esta negociación y nos fueron señalando semana a semana que ellos tenían una reunión de directorio que iban a discutir el tema e iban a traer sus propuestas a ver sus propuestas que debieron haber traído en el 2020 2021 2022 2023 quiero aclarar hoy tuvimos la reunión donde supuestamente bueno supuestamente no recibíamos a la corte electoral para analizar el proyecto síntesis al cual habíamos llegado la corte vino y su aporte es muy importante que significan algunas modificaciones menores pero importantes y el partido nacional hoy sí hizo una serie de preguntas legítimas pero más de 20 a la corte electoral sobre el proyecto lo cual hizo que la corte dijera bueno yo no puedo responderlas ahora necesito más tiempo para responderlas ¿qué ocurre con eso? ya no se puede cumplir con el plazo que teníamos de votar el jueves no se puede cumplir con el plazo que nos dio la cámara hasta el 18 ahora dentro de un rato en la sesión del pleno vamos a discutir si hay una nueva prórroga o no en principio el frente no quiere votar una nueva prórroga la coalición tiene los votos para hacerlo podría haber una cláusula transaccional que es que hay un compromiso que el martes que viene se vota en comisión y el 28 de noviembre se vota en sala sí o sí pero yo quiero señalar la preocupación los tiempos ya están muy agotados nosotros queríamos teníamos dos propósitos que los mantenemos uno los mantenemos el otro la vida lo paso por arriba era que esto saliera por unanimidad nos parece que una ley de estas características debe tener el consenso de todos los partidos lo segundo que fuera con el tiempo suficiente para que la campaña electoral comenzara bajo nuevas reglas esto ya no se va a poder cumplir porque aclaro aunque el 28 votemos en cámara que se va a votar pasa a la segunda cámara pasa al Senado el Senado tendrá su tiempo no le podemos exigir al Senado que en 10 días resuelva lo que nosotros tuvimos 3 años o sea que todo esto si sale algo no va a ser para esta no a ver si hay voluntad política puede salir se puede aplicar todo acá el problema es voluntad política insisto la mayoría de las normas se pueden aplicar algunas van a tener que ser transaccionales porque van a tener que decir bueno por esta vez rigen a partir de tal fecha yo lo que digo que a veces es muy difícil que los partidos mismos quieran controlar algo que después les complica la fluidez yo no digo que nadie tenga nada raro para esconder acá el gran problema que hay en el mundo de hoy que se ha grabado en los últimos años en el Uruguay y en el mundo en el mundo y en Uruguay porque todo llega antes al mundo de Uruguay es cómo controlar que el narcotráfico no se haga dueño de las voluntades políticas porque antes siempre estaba la fantasía de que yo qué sé sos un arquitecto que quiere hacer un edificio y por ahí aportaste una campaña y después te ayudan a que salga la ley para un negocio está mal es horrible pero estamos hablando al lado de la problemática estamos hablando de lunarcitos ahora cuando estamos hablando que hay países que uno tiene la sospecha sin nombrar a ninguno pero uno tiene la sospecha de que el narcotráfico los grandes poderes son los que manejan los piolines los que financian 100% las campañas exactamente entonces en Uruguay la transparencia está buena está bueno que se sepa quién fue cuánto dio mismo después para negocios como el que acabo de decir si es razonable o no que le hayan otorgado o no un permiso o capaz que queda fuera y no puede pedir nada después después que aportó como hincha porque le gusta el proyecto pero no puede meterse digo hay un montón de variables pero acá gran tema creo que es el narcotráfico sí, pero a ver una aclaración por esto último que tú dices de ninguna manera nosotros decimos si una empresa aporta un partido está luego prohibida de trabajar de trabajar de ninguna manera lo que sí queremos es que todos sepamos claro es más cristalino exactamente pero no estamos yo puedo tener el mejor proyecto del mundo y vos después decís che era bueno igual el proyecto exacto ahora lo que no está bien es que se sepa por atrás che ¿sabes cuánta plata pudo? ahora entiendo por qué se lo dio ahí es que empieza el ejemplo claro el de las tabacaleras cuando pasó esta suspicacia de las etiquetas por ejemplo ahora el verdadero problema es el que tú mencionas este proyecto yo quiero recordar que se presentó en el 2018 en la Cámara de Senadores y se aprobó por unanimidad algunos artículos no los aprobó los que en aquel momento era la oposición se llevó a la Cámara de Diputados se trabajó muchísimo el Frente Amplio tenía 50 votos o sea podía haberlo sacado con su propia voluntad pero en el momento de llevarlo a sala el diputado Darío Pérez se retiró y nos quedamos sin este proyecto así que viene de aquella época yo estuve en aquella comisión ¿cuál era la coyuntura? ¿por qué presentamos el proyecto? para evitar esto que se acaba de señalar bueno que no haya un manejo de favores políticos afagados esto cambió radicalmente ese ya no es el problema ahora el problema es el narco ahora el problema es el lavado de dinero tenemos no vamos a mencionar ningún país pero tenemos todo el mundo sabe que algunas campañas electorales en América Latina se financiaron todas con el narco y una vez que el narco se mete en el Estado y se mete en el sistema político no lo sacamos más que además tiene otras vinculaciones porque también hay países que pueden intervenir en las elecciones de otros países a través de donaciones porque son países que disponen de un dinero medio que nadie les controla y que es el famoso lo que hablábamos de las valijas que han golpeado a Argentina y se ha también hablado algo de Uruguay yo no sé si alguna vez se pudo demostrar o no pero digo sobre todo desde el caso de Argentina como te llegaba un avión y te bajaba la valija y esto para qué y esto para la campaña de fulano y quién la manda y después cuál es el compromiso que yo tengo con el que la mandó siempre hay un compromiso y siempre hay por eso queremos a ver tenemos claro que esta ley no elimina todos los problemas vamos a entenderlo pero nos parece que a esta altura es una señal imprescindible que el sentido político tiene que dar yo creo que la sociedad no entendería que los partidos políticos no quieran transparentar sus recursos es imposible hoy lo decía cuando algún periodista preguntaba bueno y el partido nacional va a votar o no va a votar estoy convencido porque ningún partido puede sentarse acá en esta mesa y explicarles a usted no voté una ley que me transparente los recursos Carlos a propósito de eso el senador Gandini en una entrevista en Carve mencionaba que el partido nacional en realidad ha puesto un poco de resistencia a este proyecto en cuanto a lo que tiene que ver con la pauta publicitaria y en especial con las pautas publicitarias en el interior y con las listas pequeñas por decirlo de alguna forma explíquenos por favor en qué consiste esto de que todas las listas tienen que ser publicitadas en los minutos que tienen disponibles gratuitos todos los partidos y en qué perjudicaría especialmente esto a un posible candidato sinceramente escuché a Gandini él lo integra en la comisión pero tiene su representante esta crítica nunca se hizo en el ámbito de la comisión quiero señalarlo la verdad no lo entendí lo escuché atentamente y no he tenido la posibilidad de hablar con él personalmente pero no entiendo la crítica en realidad esta ley no es porque otro legislador dijo tal vez es una ley montevideana no, no lo es es una ley nacional y los organismos que tienen que controlar la aplicación de esta ley sus propiedades y sus atributos son a nivel de todo el territorio entonces la verdad esa crítica no la entendí ahora estamos dispuestos siempre estuvimos dispuestos a perfeccionar el proyecto también hay un mundo que ha cambiado se nos trae una propuesta en ese sentido pero no se trajo nada yo creo que ¿y qué es específicamente esa parte de que todas las listas tienen que ser publicitadas? no, a ver yo creo que ahí hay un problema que Gandini si es lo expuso y que es cierto cada partido tiene su lógica interna esta ley lo que prevé es que una parte de la publicidad no toda es gratuita después se sigue contratando a los canales y a los medios como toda la ley lo vemos cuando los que tenemos canales argentinos y brasileños lo vemos en muchísimos países existe esto un embole nadie mira eso porque son 10 minutos de propaganda que se fue todo el mundo al baño a pasear el perro tampoco le sirve demasiado yo tengo mis dudas si sirve la publicidad electoral exactamente por eso digo mejor que garpen que garpen y que le den de vivir un montón de gente que precisamos que pongan publicidad pero tranquilos que vamos a seguir pagando los partidos el 90% del gasto de un partido político es en publicidad televisiva fundamentalmente pero que señalo la crítica que se ha hecho es que a la interna de cada partido después la distribución es un problema pero ya no es un problema de la ley es un problema de cada partido y en que beneficiaría esto al frente amplio por ejemplo el frente amplio igual que todos los partidos lo único que lo beneficia es que va a ceder una determinada cantidad de minutos gratis pero en realidad la verdadera ventaja por decirlo así para el frente amplio no está en esa parte de la ley está en la parte que establece que las tarifas deben ser iguales para todos los partidos políticos y transparentes y controladas por la corte que esa también es una forma a veces de influir porque si al que mi amigo le doy gratis capaz nadie sabe que es gratis y al otro le cobro una fortuna entonces es un tema el tema que también ha cambiado el mundo porque antes eran más dependientes me parece cuando nosotros éramos chicos yo me acuerdo las publicidades eran eternas pero no había otra forma era lo que había hoy en día hay tantas variables incluso la veda electoral quedó de lado porque no incluye a todo lo que no sea el formalismo de televisión y radio cualquiera en un tweet puede poner una propaganda y en redes sociales que están totalmente incluidos ustedes son gente de la comunicación y saben que si hay algo que ha avanzado en forma extraordinaria con las nuevas tecnologías la comunicación cambia todos los días yo trabajé en la ley de medios fui en mafia quien las puso y ya en el momento que votamos en la ley de medios ya estaba vieja ya había aspectos que sabíamos que no tenían sentido no digo si estaba vieja en ese momento pero que en un mes o un mes estaba perimédico a veces uno piensa con la cabeza de antes y no se da cuenta que ya empezamos a discutir de algo que no tiene que ver incluso cuando se dieron yo no estudié el tema lo tiro así pero ayúdame pero cuando se dieron señales de canales y todo eso cuando llegó el momento ya era tan atrasado el tema que los que lo ganaron no lo usaron no lo usaron correcto me seguís lo que te quiero decir o sea todos tenemos derecho a tomar que tres familias tienen canales y yo no tengo canales tomá acá tenés el canal ah pero ahora que la gente mira menos y ahora que cuesta una fortuna y ahora como hago y no lo usaron entonces discutimos cosas que no existen muchas veces ese es el tema perdón cuando yo he cuestionado profundamente esto de la necesidad de que se vote este proyecto de ley y cuando escucho a Gandini por ejemplo haciendo estas críticas ¿no es llamativo en algún punto que estén preocupados por no sé la incidencia del televidente si la pauta comercial va a ser más atractiva o menos atractiva cuando estamos hablando justamente de un problema gravísimo como la penetración del narcotráfico comparto completamente yo diría que eso es asesorio es más si yo tuviera que decir bueno hallamos un acuerdo político dejamos todo esto de lado y nos concentramos en el tema de la transparencia me concentro en el tema de la transparencia a ver nosotros tenemos datos muy preocupantes hoy por hoy yo no puedo sostener creo que es así efectivamente que el sistema político uruguayo está contaminado por el narco creo que no sinceramente creo que no es para prever pero es para prever porque hay señales muy complicadas muy complicadas el caso Marcet no cambió ese parámetro o nada pero justamente ese es un tema y hoy lo mencionábamos es una alarma que sube es una alarma en el fútbol pasa también o uno puede pensar que pasa por el tema de la proliferación de sociedades anónimas correcto y que uno no sabe bien de donde sale entonces será capaz que no pasa pero uno se asusta sí Carlos vos decís que tenés fe dijiste que el 28 el partido nacional yo no quiero ser malo pero no quiero ser tonto yo si hace tres años no plantea nada ahora viene con un fangote de preguntas frente a la corte electoral esto da la impresión que entonces se puede y vos decías es un tema de voluntad política de corazón pensás porque hablaste de partido independiente del partido colorado del frente amplio está la voluntad política del partido nacional para legislar en esta materia y venimos de ese conjunto de suspicacias yo no me quiero hacer el tonto porque si lo estoy pensando porque no lo voy a decir para cuidarme no cuido nada a ver yo quiero creer que sí voy a explicar por qué porque sobre esta ley se dio un fenómeno esta ley estaba hace unos meses muerta sí no pasaba nada ¿saben cómo cambió esta situación? por ustedes los medios de comunicación empezaron a prestar atención empezaron a preguntar empezaron a exigir y esto se revivió fue así toda esta negociación con el partido colorado del partido independiente fue a partir yo podía hasta decirles cuándo empezó esto que fue un programa que salimos Conrado Rodríguez y yo los periodistas fueron muy incisivos y cuando salimos Conrado me dijo tenemos que hacer algo de acuerdo empezó todo esto por eso yo digo me parece imposible que un partido político sea cual sea se niegue a votar esta ley le resulta yo creo que la presión social la presión de los medios de comunicación de los analistas de los académicos que han intervenido estos días harían casi imposible en este clima que estamos viviendo de incertidumbre que un partido político diga no me quiero financiar por los argumentos que sean yo los argumentos que escuché hasta ahora nos justifican no votar diputado yo le quiero agradecer su presencia quiero preguntarle a Jorge Rovín que no sé si está por ahí a la distancia si quiere hacer alguna reflexión algún comentario alguna pregunta o lo liberamos tengo algunas precisiones pero no por marcar si me permite Sergio y Carlos yo voy a decir algo con respecto a Danilo porque yo no lo dije no tuve el viernes y ayer la verdad que no lo viste que el fin de semana se nos comió de tantas cosas no se dio pero hoy se dio hoy se dio tampoco podíamos no decir este yo Carlos dice en un momento de la entrevista en el comienzo más de 30 años que está al lado de Danilo es verdad lo dice un testigo o sea tú dices lo más joven después de 30 años es mucho tiempo lo dice un testigo y tú sabes lo que te estoy diciendo fueron muchos no fuiste tú el único voy a poner tu nombre porque lo fuiste tú y uno que para mí es como un ícono que fue Rubén Villaverde es decir ¿me equivoco? soy testigo de la Asamblea Uruguay yo escribí esto para abreviar rápidamente porque no homenajeé a quizás una de las grandes figuras de la política dentro del Frente Amplio a nivel nacional Danilo Astori ya lo dijeron todo el mundo pero para mí no es el viernes y el sábado fue toda la vida mi relación con Danilo de toda la vida más allá de que yo no fundé Asamblea Uruguay pero estuve muy cerca muy cerca en el sentido del contacto con ustedes con Danilo con todo lo que significaba y lo voté siempre porque Democracia Avanzada le dio el puesto de senadora Danilo Astori ya que yo lo voté siempre pero quiero decirte este Carlos la sensatez política y económica de Danilo fue el camino para que el Frente Amplio llegara al gobierno y pudiera ejercer sin generar una grieta en la sociedad uruguaya su legado queda en pocas manos escucha bien esto su legado queda en pocas manos es la responsabilidad que tienen esas manos de no caer en una aventura que nos haga retroceder en lo logrado y te estoy hablando a ti estoy hablando de Carlos Varela no estoy hablando de Carlos Varela esto es muy importante porque en el medio de la entrevista aparecieron muchas cosas primero y acá entro creo que es más una opinión que es una pregunta desde luego que el narcotráfico no tiene banderas políticas y tengo ejemplos la revolución bolivariana está totalmente incluida en el narcotráfico con una de tus figuras más importantes clave como es Diosdado Cabello Diosdado Cabello no hablé de Maduro digo Diosdado Cabello que es prácticamente el número de arrochones también en la Argentina también aquí en los Estados Unidos también aquí en Estados Unidos porque hoy el narcotráfico no es una organización que compra droga y la vende es una corporación económica atiende una cantidad enorme de rubros en las economías y con un poder tan grande que puede llegar a decidir situaciones de crisis por lo tanto que estén discutiendo y que estés tú perdóname esto que esto que estés tú en eso tratando de que esto quede claro y que el Uruguay no se sumerja en esa realidad es muy importante no sólo para los Frente Amplistas sino para todos los partidos políticos del Uruguay era necesario hace tiempo y es necesario ahora porque es imposible frenar uno habla con Pablo Escobaro hoy puede estar hablando con un ejecutivo de una empresa transnacional que está detrás del narcotráfico entonces quería hacer esas precisiones tenía que decírtela hubiera entrado como pregunta pero contestaste todo pero traté de recordarte que fui testigo de lo que dijiste Jorge gracias Jorge por la reflexión no es una pregunta es una reflexión Carlos Varela diputado muchas gracias por estar aquí con nosotros y bueno nos seguimos viendo en cualquier momento con otros con otros gracias